Ante la solicitud de la ciudadanía se toma esta decisión que permite que más jóvenes de la ciudad se postulen para ser beneficiarios de las becas universitarias que entrega la administración municipal en programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Queremos informarle a todos los jóvenes barranqueños y a la comunidad en general de que por solicitud de la misma comunidad y estos últimos 10 días acá en nuestra oficina pues hemos tenido bastante visitas por parte de la comunidad quienes manifiestan que hubo gente que estuvo por fuera de la ciudad y pues con base en esto hemos tomado la decisión de ampliar el plazo de las postulaciones hasta el próximo 23 de enero. De la misma manera el asesor da a conocer cuáles son los requisitos y los pasos para poder ser beneficiarios de una de las becas. Deben previamente estar inscritos y admitidos en un programa de las 16 instituciones que tenemos que cuenta los convenios con la administración municipal y adicional a esto deben después de ese paso postularse en nuestra plataforma. Es una plataforma muy sencilla que la encuentran en www.barrancabermeja.gov.co Allí diligencian el formulario, cargan los documentos. Si es para primer semestre deben cargar su SISBEN inferior a 70 puntos, su documento de identidad y sus pruebas a ver. Y si es para un semestre diferente al primero deben cargar en vez de las pruebas a ver el polígrafo del semestre inmediatamente anterior cumpliendo los requisitos de promedio y también que no hayan perdido materias, que no hayan cancelado materias y que no hayan perdido semestre. El formulario es muy sencillo, recalcar que los documentos a cargar que cuando los escaneen estén en una resolución inferior a 500KB para que la página no presente error y que aprovechen esta semana y media que tenemos de más para que se puedan postular y puedan ser beneficiarios de uno de nuestros beneficios que entregamos a todos los jóvenes barranqueños. 17 instituciones de educación de la ciudad cuentan con convenio con la alcaldía municipal para las becas universitarias.